Hola, hola. En este video les voy a seguir hablando sobre Search Metric Essentials en la pestaña de Pay Per Click. Esto nos ayuda más que nada para cuando estamos realizando nuestro plan de publicidad en Google o ya sea con otros buscadores como Bing. ¿Para qué nos sirve el análisis de Pay Per Click? Para saber qué tanto presupuesto necesitaremos a la hora de hacer nuestro plan de Pay Per Click, de anuncios en los buscadores. Primero que nada, aquí Search Metric Essentials muestra nuestra visibilidad de nuestras palabras clave. Podemos ver, seguimos con el ejemplo de Samsung que ha disminuido en 1% su visibilidad. Que las palabras clave salen y aparecen más como en móvil que en escritorio. Un presupuesto que esto es como un promedio de qué tan caro o barato le ha salido o lo que necesitarán más que nada para sus anuncios. En cuanto a visibilidad, Search Metrics nos enseña igual la línea de tiempo sobre nuestras palabras clave. Vemos como Samsung en noviembre decidió tener visibilidad en México, estamos mostrando aquí en México. Igual si queremos comparar con otros competidores cuáles son otros dominios que están enfrentándose con ciertas palabras clave. Que Telcel sería uno de los principales. Podemos ahorita irnos más a detalle. Vamos a terminar aquí con la primera pantalla. Nos muestra el índice de tráfico que se genera. Nuestra posición promedio. El costo por clic. Esto es en euros. Bueno, si quieren saber cómo cambiar la moneda se van a opciones y en moneda aquí en configuración predeterminada vamos a estar cambiando solamente de euros, dólares de Estados Unidos y libras externas. Esto para lo que a usted le convenga. Muy probablemente para México es más fácil comparar con dólares. Si estás en España bueno fácilmente aquí tienes el euro. Pero en otros países de América Latina tenemos el dólar para hacer más fácil la comparación. la distribución de posicionamiento y bueno las palabras clave que igual si queremos irnos a las long tail vamos a estar aquí más a detalle y el sector en el que están apareciendo las palabras clave. Igual aquí tenemos las pestañas nos vamos a ir a las palabras clave mostrar detalles Bueno aquí están algunas de las palabras clave que se están anunciando Samsung Apps le genera un tráfico de 836 tiene un volumen de búsqueda mayor está apareciendo en la primera posición y son de 47 centavos de euro para aparecer el costo del click y así con todas las palabras clave que puedan que puedas elegir igual si quieres compararte con algún otro de tus competidores los puedes escribir aquí bueno si nos vamos aquí en competidores vamos a ver el ejemplo de Telcel cuáles son las 6 palabras claves que tienen en común o alguna de las podemos ver que Telcel aparece mejor posicionado cuando buscamos Samsung Edge México México perdón promociones Telcel buen fin que estos ya están más orientados hacia Telcel Samsung Note 3 Telcel Plan fíjense que está apareciendo primero Samsung y eso que están buscando Telcel Telcel salió segundo nos regresamos bien aquí está la distribución del posicionamiento de las palabras en publicidad mayormente están en el primero segundo y tercer rango la tendencia de estas palabras y el porcentaje de su aparición en las posiciones normalmente es en los primeros los primeros tres lugares y para terminar vamos a ir al sector que es para comparar en qué sector de búsquedas está apareciendo con esto puedes empezar a realizar tu plan de publicidad en buscadores te puede dar la primera idea de costos en los siguientes videos les estaré mostrando sobre los backlinks social y la investigación palabras clave con Search Metrics Essentials gracias por seguirme gracias por seguirme gracias